Voy a tocar una tumba que mi cuero va a sonar El rey de ritmo a morar, mi rama a morar Mi ritmo que está tocando que mi cuero empezó Sancero soy yo, bailen mujeres Ritmo de Afrika, que te trabajan Sancero soy yo, bailen mujeres Ritmo de Afrika, que te trabajan Bailen mujeres Bailen mujeres Bailen mujeres Para que bailes, para que bailes, te arrumas de gente Bailen mujeres Sancero soy, sancero soy, caballero Bailen mujeres El rey de suelo lobo, en esa baile Bailen mujeres Hoy falta, no te voy y falta, no te palas Mujeres Bailen mujeres El rey de suelo lobo, bailen mujeres Bailen mujeres Para que bailes, para que bailes, para que voces mujeres Bailen mujeres Que vuelvo a bailar, la negra me seré Bailen mujeres Bailen mujeres Bailen mujeres ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!